Miley Cyrus estrena Inspired y aquí te va a contar todos los detalles referentes a su sexto trabajo discográfico. Yo soy Darko y estás en Fox News, el canal de las estrellas. El pasado viernes Miley Cyrus estrenaba Inspired, una canción que teníamos muchas ganas de poder escuchar en versión estudio porque es una canción que ya había presentado en diferentes presentaciones en televisión. Era una canción que cantaba junto a la promoción que está haciendo junto a Malibu, que Malibu está ahora mismo arrasando en todos los charts y tenemos muchas ganas de poder escuchar cómo sonaba esto en la versión estudio. La verdad que a mí personalmente me ha gustado bastante, le ha lanzado cara a todo este mes que se van a festejar el orgullo LGBT en prácticamente todo el mundo y la verdad que me ha gustado bastante. Ahora ya sabemos el camino que va a tener este sexto trabajo discográfico de Miley Cyrus que va a llegar el próximo mes de octubre, pero que va a ser un camino un tanto más country, con música más calmada parece ser. Y bueno, sí que se notan esos beats en Malibu, pero generalmente prima la música más country, más orgánica. Es un registro que yo quería y además cuando veíamos las primeras imágenes de la estetía que estaba llevando Miley Cyrus en esta era, se veía un poquito venir. Es un estilo musical que ella tiene bastante bien dentro de sí, ya que su familia se dedica a ese estilo musical y le queda fenomenal. Tengo muchas ganas de poder escuchar ese próximo trabajo discográfico de Miley Cyrus y de momento me está gustando bastante todo lo que esté escuchando, así que el hype por las nubes. Durante este verano veré estrenando más canciones y cada octubre estrenará ese segundo single oficial, así que os estaremos informando a medida que vayan surgiendo todos los detalles aquí en Pop News. Muy atento a las próximas transmisiones. Aquí te dejo dos vídeos, por si te has pedido algo referente al sexto trabajo discográfico de Miley Cyrus. Aquí te dejo dos vídeos y nos vemos en próximas transmisiones.